Este miércoles 12 de febrero se estarán habilitando becas electrónicas para que más de 2.000 jóvenes tengan oportunidad de inscribirse. Tienen unos requisitos que es, por ejemplo, contar con un promedio de 4 para arriba para poder acceder a estas becas. Además, es solo para paraguayos. También en el grupo familiar el ingreso debe ser, no debe sobrepasar los 11 millones guaraníes, sería más o menos como 5 salarios mínimos. Esto es precisamente para evitar que personas pudientes puedan obtener este beneficio. Habló con nosotros el director de Federico Mora, quien es el director de Becal, donde nos mencionaba que ellos buscan un proceso competitivo. Escuchemos lo que nos decía en esta nota. El día miércoles de esta semana se abre oficialmente el periodo de postulación para las becas universitarias 2020 entre la Itaipú Nacional y Becal. Así como indicas, va a ser un proceso totalmente en línea. Es una de las innovaciones que estamos introduciendo para esta edición. La idea es que el estudiante puede hacerlo desde cualquier punto, sin costos, sin traslados, sin papeles. Que eso pueda permitir a que tengamos la mayor cantidad de postulantes posibles. Donde se va a certificar, como se dice, la condición socioeconómica, pero en un sentido multidimensional. No solamente desde el ingreso, sino también de las condiciones de vivienda, acceso a salud, educación, trabajo por parte de todo el entorno familiar. Y a partir de eso, bueno, saldrá la lista de seleccionados. Esta es una beca para paraguayos. Ya venía siendo de esta forma desde el 2006, cuando nacen estas becas universitarias. Básicamente lo que queremos es brindar que la posibilidad de que a través de la tecnología el proceso sea mucho más trazable. Y sobre todo más sencillo para el postulante. Interesante esta propuesta que se da a conocer. A ver, para puntualizar, Vivian, lo primero es este miércoles el plazo de convocatoria, pero indican que es vía electrónica. Así mismo, vía electrónica y para promociones 2018-2019. Tienen que estar muy atentos los jóvenes que acaban de culminar precisamente el colegio para poder acceder a esta beca. Te voy a mencionar, digo, cuál es la página a la que tienen que acceder también y estar atentos este miércoles 12. Es www.spi.conacyt.gov.py Otro dato que no quisiera dejar pasar por alto que te indicaba también en esta nota el director de Becal tiene que ver con que si papá y mamá tienen un salario juntos o por separado superior a 11 millones de guaraníes, prácticamente ese joven ya no puede formar parte de la partida de los que quisieran tener esta beca. Así mismo, si el salario dentro de la familia superan estos cinco, si el ingreso, mejor dicho, supera los cinco salarios, ya estarían siendo descartados para obtener este beneficio de Becal. Bueno, aprovechar las personas que estén interesadas en continuar sus estudios universitarios. Gracias.